Música Mira como voy chaval Esto da para varios partidos, equipo Mira esto, pa Hombre Mira esto Me estoy gustando Yo hoy Venga tú, pero como me has dado así de fuerte Qué falso tú Tuya, tuya Uff, que siga cerca dice Ah, hostia, me ha quedado a la derecha A mí se da guste el agua, eh Se le pasa un momento Buah, me tiro de una 6-0 Hago fake Lo dejo ¿Para mí? Es que es el mejor toque de ahora Sí, sí, sí Me he cagado, me ha chingado, eh Porque no sabía si te vas a salir Va fuerte, te vuela No llego, eh, no llego otra Me tiro de una, no sé por qué Pero me voy a tirar A veces todo ya, si tirarme o no No, pero bueno, ya que estoy yendo Me tiro, ¿no? ¿Sabes? Espectacular, la verdad ¿Cómo va, tú? Venga, máquina, te me cuidas Es como un freestyle, eh No estoy medio, no estoy medio Venga, estás ojo Ah, vale Uff Hostias Está bien, está bien Viene a petar Nada, la paro Estoy de 0, pero Yo me gusto con 0 y todo Mira Ah, vale Podía llegar otra, la verdad Estoy en boxes, estoy en boxes Estoy esperando Ya, ahora, ahora he salido, ahora he salido No tenía salto Bueno, pues sí Saluda, saluda No, no, ¿eres abajo mío? No O sea, ¿idó? ¡Mira! Venga, ya tienes vídeo Abajo, Rage Hay vídeo, espectacular Espectacular, Rage Chiqui Yo me agradezco por el Prime ¿Te lo vas a contar? Ah, no lo sé, no Mucho, no lo he hecho Ahora ¿Qué? Tirito Me veo porque ya le ha pegado el coche Lo digo, ángel Chú Tirito 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 Me han tirado un poquillo Un poquillo Pero bueno Tengo 800 viewers ahora mismo Que sois humildes cada uno de vosotros Os quiero Más que a Boom Es broma A Boom no Eso es verdad A Boom no A Boom no Chas, gracias por el Prime ¿Cómo caen hoy los Primes? No me da como, creo No me da como, creo Tirito Antes Ya me nos avisa Vuela ¿Va yo? ¿Va yo? No, 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 vamos a... Te va, te va Venga Venga, tú Hijo de puta El elevado Tengo que suerte se la llevan No, además salió, iba a tirar de uno Eso es verdad, Sergio, pero es que me han bugueado Antes en portada y máximo Lo he explicado antes Fuera, fuera ¿A mí? Buah, vaya pepo pegado Lo he explicado antes Sonia, te quiero No, se le he pasado, tío No, tío No, va, se le he pasado, tío Lo que me Lo que me está explicando es que En portada hay máximo de 8, ¿vale? Hay máximo de 8 y había 5 Empezó a stream y no me han puesto Espera, tuve, yo estoy logro No te gusta Se sale, no Bueno, va a coger el ¿Este que es con Astral? Nada, si me llevo bien con Astral si estamos de coñas. Bueno, como ha asesinado. Leonardo. Pilla esa. Nada pilla, eh. Nada pilla, que es extra, en verdad. Hostia, se roba los turbos. ¿Pared? Ah, no. ¿Cómo? Joder, tío, que suerte está. No, 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 no. Llega tú, como se has tirado. Me voy a dar otra. Bueno, pues me he muerto por la causa. Vale, ahora lo miro, Tox, perdón. Me bajo. Oye, te ha recortado. Qué mala suerte. Vale, llegas, llegas. Bueno, quizás no, ¿no? ¿Medio? No me lo esperaba, la verdad. No. Bajo. Nada, llega, eh. No ha saltado. Nada, cuidado. Adiós, no hay más. Es que me lo ha dejado muy bien el chaval, la verdad. Vale, ahora lo hago, Tox. Vale, sigo. Uff, me tiro. Vale. Vale. Va el resto. Me choca el otro. Y le vuelvo a chocar. No tengo gusto, eh. Eso. Va adentro. Nice. Hacer capturar esto, eh. Y mandar solos a Sionix. Ha estado haciendo Toxic. No es broma, eh. Es broma, broma, broma. Toma. Voy a coger el turbo del medio. Se vuela. Oye, tío, de verdad, pero este pavo... Vale, confiamos en que no tengo gusto a darle otra. La falla, la falla. Si, pero yo tengo que no llevarlo. Pues si llego. El tanque TRL, chaval. Uff. Oh, a mi salgo gusto. Me lo llevo. Tío, yo este también. Ya tengo gusto. Uff. Me lo ganaba. No tiene gusto ya, ¿vale? Vale, a ver si tiene. Le he pillado, le he pillado, le he pillado. Bueno, pues... ¿Dónde me va a jugar ahora? ¿Medio? A ver, sí. Va a bad touch. ¿Cómo? Justoso eso, eh. Nah, nah. Oh, ya. No llevo. Fake. Ha chocado. Va a hacer Sionix. Me he matado, si te sirve. Joder. Soy bueno. Me he matado. Sí. La falla. ¿Tú ya? Sí, sí. ¿Otro bando? No, no, no. Tiempo. Pues no. Quizás no debería haber hecho tiempo, ¿verdad? Me iba a ganar, seguramente, sí. No me lo creo, tío. Que es TRL otra vez. Oh, soy buenísimo. No. Oh, my god. Joder. ¿Por qué me tiro ahí, tío? Me hubiese subido abajo y ya. Que es TRL. Oye, tío. ¿Pero cómo no me ha parado? No, Matrix. Voy. Que ha cogido el turbo. No, pero he hecho pinche. Intentar hacer que haga frico o algo. Se puede, eh. Te está volando. Va a gol, de hecho. Me ha fallado, tío. Me ha robado el turbo. Tengo 19 y me han matado. Va adentro, pero oye, no sé si llega. Sí, sí, sí. ¿Medio? ¿Metes Pepo? Te va. No. Me he rayado. Digo, vas tú, voy yo. Me he cagado. Vale, me han matado. Va a bajar ahora. Oh, Dios mío. Me he cerrado. Me he cerrado. Me he cerrado. Y ha cogido el turbo. No, 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 no. Uy, ya. Uno para uno. Te acompaño. Ya vale. Dale. Nos, no ha cogido el boost. Sigue, sigue, sigue. Vamos a quedar tirado abajo. Bueno, pasa a petar. Puede colar, eh. Ha colado. Ha colado. Por seguir cerca, le notas Pele, vamos Es lo que estoy buscando